¿Qué placer encontrarnos nuevamente a través de esta red social para llevarle el resumen de noticias correspondiente a este jueves 22 de septiembre. Iniciamos con noticias lamentables. Cinco personas, miembros de una misma familia, murieron soterrados por un alumno de tierra que cayó sobre su vivienda esta madrugada en el caserío El Almendro, en el sector de La Pedrera, en Huizúcar. Equipos de rescate llegaron a la zona para atender esta emergencia. Además, otras dos personas murieron en las mismas condiciones. Se trataba de una pareja que murió a causa del colapso del muro en su vivienda. En este incidente también fue afectado un menor de cuatro años, quien fue afortunadamente rescatado y llevado a un centro asistencial. Con este tema de las lluvias, protección civil, ha dicho que hay una alerta estratificada en nuestro país. Hay alerta naranja y alerta roja. Son 28 los municipios en alerta roja. Pendiente de las redes sociales, ahí le vamos a compartir el listado. ¿Qué más? También el Ministerio de Educación ha emitido un comunicado en donde informa a todos los centros educativos públicos y privados, así como a las instituciones de educación superior, la suspensión de clases a nivel nacional. Hasta nuevo aviso. Pendiente de nuestras redes sociales y de la información que estaremos presentando en las plataformas digitales con respecto a este y otros temas. Bendiciones para todos.